Ahora que mamá no está aquí Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler Hace tiempo que quería chinita abuela Pero mira, como un cachito pa' hueler Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler Huele, 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 huele Tú ves, dame el cachito, dame tú a ver Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' hueler El hombre de la barba Eduardo Palmieri Huele, 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 huele Huele, 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 huele iron Dame un cachito pa' hueler De hecho, es un cachito pa' hueler Cor konstata de esquificado Blob, huele buen LIVE Una 그건 de pobreza ¿Eh? Que persona es un cachito Un cachito pa' hueler Busca en el prendimiento Dar надо cooker son 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 sonia Música 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 Aprovecha caserita Música 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 Música